Música Un total de 200 mil pesos se espera recaudar durante el tianguis agropecuario en el Parque Zoológico de Morelia que se llevará a cabo los 10, 15 y 16 de junio. Este año pretendemos llegar siquiera a los 200, a ver ojalá. Esta cifra representaría un aumento del 53% con respecto al año anterior. El año pasado fueron 130 mil pesos. Los fondos recaudados se destinarán a programas del DIF Michoacán para apoyar a grupos vulnerables. La participación ciudadana es fundamental para lograr el objetivo. Pues pueden llevar todo lo necesario de aquí para por lo menos una semana en su despensa. ¿Verdad? Como es fruta, verdura, arroz, desde frijol. Aquí lo pueden conseguir a precio bastante accesible. Mucho más barato que en todas partes. El tianguis agropecuario permanecerá en las instalaciones del Zoológico Bonito Juárez este domingo a la vez que la quermés del DIF estatal que oferta antojitos y platillos típicos de las 10 regiones de Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.